Muy, pero muy buenas tardes amigos televidentes, es un honor, es un agrado que usted nos permita ingresar a su hogar a esta hora en que están reunidos posiblemente la familia alrededor de una mesa degustando los alimentos los cuales debemos agradecer las manos que los hacen, el cariño con que se sirven y debe ser un ambiente de qué? De concordia, de armonía, de alegría, de felicidad. Así es que en esos momentos nada de reclamos, nada de llamadas de atención, al contrario una charla, una conversación amena en la familia o con el amigo con quien estemos, bueno, o con el socio que sea, la cosa es que haya un ambiente bonito y agradable. Estamos enviando un saludo a todos los cumpleañeros de esta semana y en esta franja de 15 minutos con el profesor Roberto Castellanos bajo el en el noticiero BISOF informativo dirigido por don Víctor Hugo Morales. Asimismo estamos enviando, como ya es costumbre en nuestro sentido pésame, a las familias de quienes han perdido un miembro por cualquier causa. Y también enviamos un saludo a doña Yolanda Juárez allá en Residencial de las Flores, a doña Julieta González allá en Colonia Seituno, a señor Elvia Morales, presidente de los maestros jubilados en la salida para San Gabriel, a don Rolando Aguilar allá en Rayo del Sol. Bueno, a tantas gentes que nos que nos sintonizan y que están pendientes de esta franja para tener esta conversación, verdad, porque ustedes, aunque no se comuniquen por el teléfono, pueden ya platicar con quien con quien estén a la par sobre lo que aquí decimos. Y pasamos a nuestra franja histórica. Como está de moda ahora, morirse está fácil y se ha vuelto común por dos razones. Uno, por el aumento de población. A más gente tiene que haber mayores fallecidos. Dos, por la mala alimentación y la poca higiene. Son dos causas que son las que producen la poca higiene. Producen infecciones de todas clases. Si usted es sucio, si usted no limpia bien su casa, le pueden aparecer infecciones de la piel. Si la cocinera no es limpia, no es higiénica para hacer los alimentos, puede aparecer infecciones del aparato digestivo, del estómago. Y en fin, y si su casa es muy encerrada, tiene poca ventilación, puede haber problemas de tipo respiratorio, especialmente ahora que está en moda el COVID. Así es que debemos de tener muy en cuenta estos tres aspectos. Higiene, ventilación y buena alimentación. Cuando hablamos de buena alimentación, no nos estamos refiriendo a cosas caras. No, no, no. Al contrario. Hay cosas caras que son malas. La comida chatarra, por ejemplo, no es barata y no es buena. Pero está bien. De vez en cuando, cada un mes, cada dos meses, comerse un pedazo de una hamburguesa, pues está bien. Pero no hacerlo continuamente porque no es bueno el exceso de grasa que hay en los componentes que llevan las comidas. Teniendo a veces a la mano los alimentos realmente que nos nutren. Recuerden ustedes que todo alimento, sea carne, la vaca tiene que comer quecos vegetales. O sea, pues que los alimentos están en los vegetales. Y por supuesto, en las tiendas de alimentos que ahora hay por todas partes en las calles. Llenas de polvo y de diésel si usted quiere, pero para eso están las aguas para limpiarlas. Ahí tenemos nosotros toda clase de proteínas y de vitaminas. Y a bajo costo, pues, la hierba mora, la selga, el berro, la espinaca, las hojas de los rábanos, de las remolachas. Todo lo que es vegetal es abundante en vitaminas. Entonces, el arte está en saber hacerlos y hacerlos sabrosos. Pero en esta época de las vacas flacas, que lo que falta es el dinero, pues hay que poner en práctica la inteligencia para saber cocinar estos alimentos que son sanos, que son buenos. Ya se ha dado cuenta usted de una cosa que parece un poquito grosera o chistosa. Aviso usted cómo defeca un perrito, un perro que come huesos, que come carne, que come desperdicio que le dan. Vea usted cómo le cuesta. A su pobrecito allá a media calle están haciendo fuerza y todo y les cuesta mucho. Pero no es así los que comen el concentrado especial para perros o las vacas. ¿Se ha dado cuenta usted el ganado? Con qué placer defeca. ¿Por qué? Pues porque ha comido mucho vegetal. Para ellos es una sabrosura, aún caminando lo van haciendo. Esto puede también ser parecido a los seres humanos. Por eso hay mucha gente que padece de estreñimiento y que tiene que estar tomando fibra para suavizar su aparato digestivo, cuando con una buena alimentación no va a padecer de cualquier cosa. Bien, pero nuestro tema era los funerales. Cuando antes se moría una persona para empezar no existían los funerales. Entonces lo verán en casa. Era costumbre que al fallecido lo tenían en su cama porque normalmente se moría en una cama. Eso es lógico. Y a medianoche ya llevaban la caja a la casa y luego a medianoche pasaban el cadáver dentro de la caja. ¿Por qué se hacía esto? Porque se hablaba mucho de los ataques catalépticos. Eso significa un paro en el corazón y que de repente volvía, reaccionaba el corazón, volvía a latir y la persona revivía. Entonces se les daba ese margen. Es más, ya dentro de la caja se mantenía la caja abierta. Dependiendo, por supuesto, de la enfermedad de que haya fallecido la persona. Y lo hacían por eso mismo. Algunos se exageraban. Les ponían, les pasaban un fosforito con llama en los pies para ver si los movían. Entonces señal de que estaba viva la persona. Bueno, la gente, los amigos, las amistades, pues, los parientes, todos, se estaban con los deudos. No solo un ratito como ahora que vamos una hora a la capilla funeraria, cumplimos con el deber y nos vamos a casa. No, antes acompañaban realmente a los deudos en su dolor. ¿Para qué? Pues para darle palabra de aliento y también para distraerlos de su dolor. ¿Verdad? Porque también el pariente estaba muy imbuido, muy enfocado en atender a aquellas personas que se habían tomado la molestia de ir a darle a uno el pésame. Entonces se les atendía dándoles qué cosa. Antes se fumaba mucho. El cigarrillo, gracias a Dios, ha ido desapareciendo del uso de la sociedad. Es rara la persona que fuma ahora. Y por cierto, no hay que dejar que se acerquen a uno. Y se les daba cigarrillos. Pues, algunos tomaban uno porque acostumbraban a darlos en un azafate. Los que fumaban, tomaban uno para encenderlo ahí mismo. Y algunos con alguna confianza, tomaban otro y se lo ponían en la oreja para más tarde. Luego pasaban los sanguichitos, panitos con esto, con lo otro. Dependiendo de la capacidad económica, a veces eran panitos con frijol, a veces eran sanguiches muy bien hechos con embutidos. Y también se acostumbraba el refresco, se acostumbraba el café y, por supuesto, también la bebida espirituosa. Se servía licor, pues. Pasaba alguien de la familia con un azafate, con las copitas ahí y el que le gustaba, pues tomaba una. Y así se mantenían más tiempo en la casa. Y algunos otros con más confianza, pues sacaban una mesita por ahí en el patio de la casa o en otra habitación. Alguien llevaba siempre un naipe para jugar. Y estaban distraídos ahí. Cuando sentían, les daban las tres, cuatro de la mañana. Habían pasado, pues, con los deudos, distrayéndolos. Y, bueno, fíjense, cosa curiosa. Y rezando, oiga bien, no orando, rezando. Había una especie de rezo especial para los muertos. No se acostumbraba a cantar. Esa costumbre vino, estar cantando himnos ahí en la capilla o donde lo estén velando, cuando la religión evangélica hizo su entrada por aquí. Bueno, recordemos que ahorita, cuánta gente ha fallecido. Y estábamos haciendo la cuenta, tenemos la información, que solo en el departamento de Xochitlífeques el año pasado y lo que va de este año, han muerto 57 maestros. También, imagínense, de todas las edades. No necesariamente jubilados, sino que de todas las edades. Bien, dejamos ahí para que vean cómo la sociedad va cambiando sus costumbres. No solo las calles, ni los edificios, ni los alumbrados. También las costumbres de las personas. Y pasemos ahora a nuestra página literaria. Hoy fue una mañana muy bonita para la ADES. ¿Qué es la ADES? La Asociación de Escritores de Xochitlífeques, porque tuvieron a bien hacer la presentación de la segunda edición de la monografía de Mazatenaco. ¿Qué es una monografía? Es un libro que es donde se recopilan datos, se investiga, se estudia y se escribe sobre la descripción de una familia, de una ciudad, de una costumbre, de un pueblo, de lo que sea un tema específico. En este libro, la monografía de Mazatenaco, escrita por la Asociación de Escritores de Xochitlífeques, es la segunda edición. La primera edición se acabó. Y qué bueno, porque usted tiene la obligación, oiga bien esto, tiene la obligación de saber la historia, la evolución, el desarrollo de su propia familia. Usted debe saber de dónde vino. ¿Quiénes eran sus tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos, los papás? Y lo mismo, es casi obligado que usted sepa la historia del lugar, finca, pueblo, barrio, ciudad, donde usted vive, no importa que no haya nacido ahí, peor si nació ahí. Usted debe de saber el cambio que ha tenido desde que nació ese grupo o esa ciudad, porque no es posible que usted vea en un lugar cuya historia no sepa. Hay algunos que se les preguntan, ¿sabes vos qué lengua se habla aquí en Mazatenango? Aparte del español, por supuesto, y aparte del inglés, que ya hay bastante gente la que lo sabe, y no saben. Y es nuestra lengua ancestral, nuestra lengua materna, es el quiché. Y esa tampoco era nuestra lengua materna. Lo que pasa es que los primeros habitantes de Xochitlpec, Xochitlpec, que se llamaba, eran los achíes, y se hablaba lengua achí. Pero los quichés la invadieron y lo sometieron, y entonces impusieron su idioma. Más tarde, cuando los españoles vinieron, impusieron, ¿qué cosa? El idioma español como lengua. Y estuvo muy bonita la presentación. Se llevó una cantidad de libros que los señores del Club Rotario, todos compraron uno para tenerlo en su casa. Muchas gracias por ese ímpetu de culturizar y para que la casa sea un libro de consulta para saber cuántos comercios hay aquí, cuántas colonias hay, cuántos cantones, a qué se dedican los mazatecos, de dónde vienen sus ingresos, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. Todo eso es muy importante. ¿Cuántos habitantes tienen? ¿Cuántos tenía hace 50 años? En fin, datos que están ahí en la monografía de Xochitlpec. Y ahorita, en estos momentos, también, bueno, felicitamos al Club Rotario, porque es uno de los pocos clubes o agrupaciones que junto con la logia mazónica con los mazones, que va a ajustar ya el año que entra o el otro año, 100 años de existencia aquí en Mazaterán. El grupo de los Rotarios va a ajustar, creo que 42 o 43 años, que junto con la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios son los dos grupos que han tardado más, porque muchos han desaparecido. El Club Rotario tiene en su historial una muy buena cantidad de obras. La caridad la practica a través de los proyectos de beneficio para los que lo necesitan. Hay dos grupos ahorita preponderantes, el grupo Gestores, que mira lo macro, es decir, cómo desarrollar las condiciones para que haya menos pobreza en un lugar cualquiera, en un municipio, en una ciudad. En este momento se está desarrollando un foro entre los alcaldes de Xochitlpec y el grupo Gestor de Mazatenango para exponer algunos problemas que hay y las soluciones. Felicitaciones a esta gente que dejan su tiempo, gastos y todo. ¿Con qué interés? Nada más con el interés de hacerle bien a los demás. Y tenemos nueva directiva del Congreso. Vale la pena del Congreso de la República. Vale la pena destacar que la señora Sheila Rivera parece que es la nueva presidenta del Congreso. Con ella son tres mujeres en la historia que llegan a la presidencia del Congreso cuando había sido acaparada solo por hombres. Una de ellas fue la licenciada Catalina Soberanes, la otra fue la licenciada Arabella de Quiñones y la que va a tomar en enero posesión es la licenciada Rivera, diputada actual, creo, si no estoy mal por sacarlo. Bien, nos quedamos ahí en esta información. Le decimos que saque, saque el cochinito. Yo creo que ya no cabe como me dijo alguien. Tuve que comprar otro cochinito porque ya lo llené para que sea ahorro de mis hijos. No se le olvide, aún ganando muy poquito usted puede ahorrar si lo desea, si limita los gastos de cosas que no sirven. Chucherías, tabaco, licor y bueno, muchas cosas más en las que tira uno su dinero. No se le olvide cómo va su biografía, cómo van los libros que usted está leyendo este año, cuántos lleva, hoy inicio uno por lo menos. Bueno, que tengan todos feliz provecho, muy buenas tardes y muy buenas noches.